Y esta es una canción de mis preferidas que se llama Tu que fuiste, es una canción que Ay, yo escuchaba bandera chiquilla de Lucio Durcal Y como me gustaba esta canción Ay, bueno, hoy se me concedió Encontré mi canción Ay, bueno, hoy se me concedió Ofenderte Ya sabes Tú me ofendes ¿Por qué? Tú que fuiste feliz A mi lado Y conmigo Nada Del balcón Yo quisiera Saber El motivo Por el que Nuestro amor Termino Y yo que me estaba acostumbrando De momento Todo Todo Terminó Me ofendiste Me ofendiste Hasta Y conmigo Y conmigo Y conmigo Nada Todo 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 Todo